¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzu, que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a sacar uno de los estilos de la temporada 8 que se llama Gris Piedra. Así es amigos, una vez que conseguimos el Gris Piedra también nos van a dar Comando del Amor. Simplemente lo tendremos que comprar. Así que vamos con el intro y les enseño dónde están esas ubicaciones. Antes que nada, para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí vamos a una partida. Una vez ya dentro de la partida vamos a tener que venir al monte F8, que es este monte que se encuentra aquí. Así que vamos a ver que desde aquí abajo ya se encuentran nuestras queridísimas datas de pintura, pero vamos primero por la data, esta está arriba. Los que quieren ver en el mapa exactamente, el monte F8 es este de aquí. Entonces nosotros tendremos que venir hasta la cima, tomar el primer bote de pintura y luego ir bajando por los otros dos. Y con eso ya tendremos nuestro último estilo. Si alguno de todos los estilos que hay en el juego te ha faltado, los vas a tener dentro del canal, no te preocupes por eso. Pero nosotros vamos al lobby para ver nuestra recompensa. Así de fácil y así de sencillo se consigue el estilo gris piedra. Con eso tendremos el último de todos los estilos que se pueden sacar hasta el momento. Como ven ya tenemos todos y en el canal tienen todos y cada uno de los estilos. Por si les hace falta alguno, lo van a tener directamente ya en el canal. Ya todos estarán subidos. Así que amigos, espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me ayuden mucho dejando su manita arriba. Compren y consigan todos los estilos que serán loquísimos. En este caso yo tengo ahí una cuanta que otra tinta. Así que vamos a aprovechar, vamos a comprar algunos y vamos a darle candela. Porque están de verdad muy, muy, muy chidos. La verdad. Así que espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos para que también tengan todos los estilos. Recuerden, todos están en el canal. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.